Hay historias que superan la realidad. Estoy sin comer. En el Perú, 8 de cada 10 adultos de la tercera edad son abandonados por sus familiares y Juliaca no es ajena a esta realidad. Por eso, ayúdanos a llevarles una sonrisa en la primera Operación Esperanza Jampisonco 2020. Ven y únete trayendo alimentos no perecibles para llevarles una canasta navideña a los adultos mayores con alma de niños. Para mayor información escríbenos en nuestro Facebook, búscanos como Vientos de Esperanza. Te esperamos este sábado 19 de diciembre desde las 9 de la mañana en el Girón Calixto Arestegui número 361 a una cuadra de la Plaza de Armas. Sé parte de esta noble causa. Organiza la Asociación Vientos de Esperanza.